Por un 3 de marzo de 1908, hasta hoy, han pasado 100 años ya Por lares, por septiembre y el babruja, mi historia vive en un pasado en el cual no puedo olvidar Mis cicatrices no han sanado, mas prefiero recordar que el ayer va a reencarnar, Filiberto a descansar Calvisus va a dialogar en el campo con Correger, pues hagamos lo imposible y reencarnemos el ayer Rescatemos el ayer, revivamos el ayer, 100 años después, 100 años después, 100 años después 100 años después Hoy volvemos a nacer, como aquel 3 de marzo, declamando por justicia, vamos revolucionando Por De Diego, por Lolita, por Betance y Lloren, por Brassetti que tejió nuestra bandera Y lo grité acompañado de un pueblo que no acepta el soborno Defendiendo una tierra contra el yankee sin bochorno, voy luchando por mi tierra, por mi origen y mi patria Defendiendo mi parcela, esperando ver la zafra con nostalgia esperanzado Voy del campo a la ciudad, por lo mío, por lo tuyo, por orgullo y libertad Si na' me cuesta soñar, porque nada imposible si te vine a despertar Por un poeta invencible, venimos a torturar al que venda hasta su raza Hoy traemos un mensaje por la lucha, por la causa, por respeto y dignidad Actitud y potestad, con palabras que definen que no vamos a parar Por sucesos que marcaron nuestra alma, nuestra piel Por la identidad que cargo, hoy no vamos a ceder Por la historia, los años que marcan el centenario De un legado que no muere, por las calles de mi barrio Hoy sacamos a Salcedo, de Vieques la Marina Y el 68 fue 40 años atrás Que jamás nunca se olvidan Que jamás nunca se olvidan Por la revolución que nunca termina Y por la frase que nunca se olvida Hoy hagamos lo imposible Mi historia vive en un pasado en el cual no puedo olvidar Mis cicatrices no han sanado, más prefiero recordar Que el ayer va a reencarnar, Filiberto a descansar Calvisus va a dialogar en el campo con Correger Pues hagamos lo imposible y reencarnemos el ayer Rescatemos el ayer, revivamos el ayer Cien años después, cien años después Cien años después, cien años después Por un poeta que sudó la patria Por un líder que despertó tu conciencia Por un boricua que le hizo saber a su país Y al resto del mundo Que nadie de afuera pueda arrebatarnos en un segundo Lo que nos costó toda una vida construir Con palabras, con actos, con ataques, con violencia Desangrando un bolígrafo, puño en mano Por la tierra que nos vio nacer La tierra que nunca jamás nos va a ver morir Porque vivimos por ella Porque esta es nuestra casa Y también el lado de usted Siempre y cuando sepa que salimos con una cosa en nuestra cabeza Que un ideal es nuestra mente Y una identidad que si quieres verla Tienes que sacarnos el corazón pa' poder apreciarla Por Juan Antonio Correger Monte Cien años Esto es pa' usted Mi historia vive en un pasado En el cual no puedo olvidar Mis cicatrices no han sanado Mas prefiero recordar Que el ayer va a reencarnar Filiberto a descansar Calvisus va a dialogar en el campo con Correger Pues hagamos lo imposible y reencarnemos el ayer Rescatemos el ayer Revivamos el ayer Cien años después Cien años después Cien años después Gracias por ver el video